Bueno, vamos a comenzar con la cebada. La cebada, que habíamos dicho que es muy parecida al trigo, que es este cereal que tenemos acá, se cocina igual que el trigo, igual que el arroz, demora un poco más de tiempo en cocinarse, parecido al tiempo de un arroz integral, podríamos decir que es el tiempo de cocción, así que ya lo vamos a ir llevando en agua para poder cocinarlo. Agua que ya casi está en ebudición, lo vamos a llevar acá. Si queremos mejorar el tiempo de cocción, lo que tenemos que hacer es dejarla un tiempo en remojo, lagarto. Y de esa manera lo que vamos a hacer es agilizar el tiempo de cocción de la cebada y la vamos a tener unos 15 minutos antes probablemente ya lista. Hoy nunca probé cebada. Ah, bueno. No sé qué sabor tiene. Una buena oportunidad de probar. He tomado cerveza, pero cebada no. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, la vamos a dejar entonces ahí, que se vaya cocinando en agua, y mientras tanto nosotros vamos a ir preparando el resto de los vegetales que vamos a utilizar para hacer nuestra ensalada. Y para eso vamos a empezar con las chauchas, que yo ya las tengo acá, las chauchas siempre hay que darle... ¡Qué chaucha grande! ¿Viste? ¿Es la época? Están lindas las chauchas, en este momento se consiguen lindas chauchas. Las vamos a conseguir hermosas, ¿eh? Así que vamos a cortarlas un poco. Son más que nada planas estas, ¿eh? Chaucha grande y plana. Sí, yo vi algunas más grandes, te voy a decir, lagarto. ¿Ah, qué? Sí, en realidad hay más grandes, hay más chicas, una variedad importante. Están las redondas también. También están las redondas. Importante, lagarto, antes de que cocinemos las chauchas, vamos a agregar un poquito de sal en el agua. No demasiada, ¿eh? Pero lo que va a suceder acá es que la sal va a mejorar el color de las chauchas. En este caso va a volverlas más verdes, más intensas. Y de esa manera vamos a tener un producto más sabroso también, ¿eh? Así que lo vamos a dejar ahí. No hay que cocinar demasiado, unos 7, 8 minutos de cocción ya es suficiente. Con 7, 8 minutos la chaucha está bien. Está perfecta. Y de ahí la pasamos... Y de ahí la vamos a pasar a agua fría para que no se nos sobrecocine, ¿eh? Vamos a agarrar también ahora el choclo, lagarto. Completita la ensalada. Completita. Chaucha, choclo, todo lo que sea necesario vamos a utilizar para nuestra ensalada. Y lo vamos a cortar un poco, ¿eh? Lo vamos girando de esta manera para que sea más fácil cortar y ya se corta, ¿eh? Lo vamos a llevar también a cocinar junto con la chaucha. Es decir, la chaucha grande la cortaste en tres. Exactamente. Y el choclo este tiene chauchas ensaladas, ¿eh? Claro. Tiene chauchas. Sí. Tiene unas chauchas planas bastante grandes. Gracias. Mirá vos qué bien, Chico. Completo. De las que llevamos en este ciclo es la chaucha más grande que veo yo, de los últimos 6 años. Una chaucha importante, podríamos decir, ¿eh? Al menos de todos los cocineros acá, el que trajo la chaucha más grande. Ha sido vos, sí, sí. Sí, sí, Dios, la casualidad. Es casualidad. Tenía un gran privilegio. Una casualidad. Pero vos. Bueno, y por otro lado vamos a ir cortando también las cebollas de verdeo, lagarto. Sí. Y bueno, yo ya las lavé y ya están limpitas. Así que lo que vamos a hacer es llevarlas con un poco de agua fría, como solemos hacer con la cebolla, para que quede un poco de flema, ¿eh? Ahí está, la vamos cortando de esta manera, en rondel. Entonces, y luego la vamos a llevar y la vamos a dejar en agua fría para que salga un poco el ácido que tiene la cebolla y que de esa manera sea más amigable, podríamos decir, al paladar, ¿eh? Un cuento muy, muy, muy reconociente, ¿te acuerdas del ácido? El ácido, sí. ¿Es un cuento? Sí, es un cuento muy rico. No se debe poder contar, me imagino. Acá tengo un poco de agua fría y lo vamos a ayudar. Yo lo decía ácido de cebolla, ácido muriático. Claro, está bien. Sí. Ah, bien. Bien, entonces ahí la vamos a dejar ahí, que se vaya desplemando un poquito, es decir, que vaya largando un poco el ácido que tiene y de esa manera nosotros vamos a mejorar un poquito el sabor. Voy a retirar un poquito del fuego la cebolla porque está hirviendo mucho, ya la vamos a volver enseguida, pero no va a pasar nada, ¿eh? La vamos a dejar ahí que se cocine. Y ya tengo también un pimiento, lagarto, que lo fui, lo quemé, está tostado el pimiento por fuera para sacarle la piel y lo vamos a ir cortando para nuestra ensalada. Qué lindo el pimiento. Qué lindo el pimiento es, que está muy lindo. Los pimientos también se consiguen muy lindos en esta temporada y ideales para hacer pimientos en aceite, son muy buenos, son exquisitos, que ya lo vamos a hacer seguramente en alguna oportunidad. Hay gente que repite el pimiento, che. Sí. No me diga. Sí, que lo repita, no sé por qué. Bueno, siempre lo mejor para evitar ese tipo de problemas es comerlo siempre pelado. No, en la calle, pimiento, pimiento. Siempre. Siempre peladito el pimiento, tratemos de quemarlo y sacarle la piel para que de esa manera sea un poquito más digestivo, no digestivo, sino más fácil de digerirlo, ¿eh? Está bien. Bueno, ¿y cortás eso los pimientos y qué hacer? Voy a cortar los pimientos, voy a ir cortando el apio y ya vamos a ir preparando toda la base de nuestra ensalada, ¿eh? Bueno, vengo en un ratito.